Y bueno a todos gente, ¿tienes que estáis? Soy mi Cerco Rodríguez y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo una racha de victorias de 5 en el modo de juego que sacaron de modo difícil o hard mode o como... No es un nuevo, pero como se llamaba la verdad, creo que era así, no sé Bueno, pues era un modo de juego donde juntaba todas las pruebas más difíciles con todas las variaciones más difíciles del juego, ¿vale? De Fall Guys y conseguimos una racha de 5 victorias, la cual vais a ver a continuación Seguramente esta semana subamos el vídeo del setup, hace mucho tiempo que lo prometí que lo subiría Pero es que ya dentro de nada me mudo, me voy a otra casa, entonces si no lo grabo ya, no lo grabaré nunca Así que, gente, hay que grabarlo Así que nada, espero que dejéis un like, que se agradece mucho, suscribiros al canal, botoncito rojo que se agradece un montonazo Y si me queréis seguir por redes sociales, Twitch, Twitter, Instagram, TikTok o por algún sitio, lo tenéis abajo en la descripción Y nada, os dejo con el vídeo, que vaya muy bien, nos vemos, chao chao A ver Salgo delante, tenemos al streaming sniper al lado, perfecto, me gusta, me parece correcto la verdad Vale, al menos no molesta Eso es bueno Sube, y baja, y bien Ohohoho Yes She me jam pero muy bien Y bastante No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que no se han quedado con mucho arriba Estamos todos aquí Va a estar complicado esto, creo ¿Me quedo con todo esto? ¿Sí? Me quedo con todo esto Aguantando el timing Se gana Vamos a darle Mucha gente Me han tirado, tío Me han caído la cabeza Me viene todo el mundo corriendo, tío Pero Mamut, deja de correr ¿Tú qué haces? Ah, se pira para allá Ah, no hay Merci Había otro arriba todavía What the fuck Está complicada la partida de momento Ah, ya no puedo ir Me quedo con todo esto Vale, vale Vale, bien Creo que gano Puede ser Puede ser Sí, sí, claro No sé GG Let's go Buena partida Mucha gente Esto No sé No sé Vale, cuanta gente somos, tío Vaya de caos, loco Se nos va a quedar todo junto encima, ¿sabes? Somos tres ahora mismo, doce Once incluso Dos diez A ver si se muere alguien de la pa... ¿Qué coño? Eh, bro ¿Qué es esto? La nube, tío Bien, tío Mucho es el mismo de antes, la verdad No No A ver Va con lag ese hombre En plan Lo veis que Se le lleva el palo Un rato Y luego salta Tío Es súper raro Va con lag el buzo Tío Afuera Si me quedo detrás Del buzo Voy a Mira, mira, mira Es que se Qué leque Y por qué viene a por mí ¿Qué está pasando? En plan Se le lleva el palo Dos metros Y luego salta Tío Me da un miedo Tío Creo que hay una cantidad De Steven Knight Pero ahora mismo aquí Tío Es que mira Mira el lag que lleva El tío este Lleva un lag De locos Tío Va que viene a por mí Pero a muer... Mira, mira, mira Bro Normal que te mueras Pero si eres tonto Tío What the fuck Tío Vale Tres y tres Vale Se vienen todos para aquí ¿Por qué? Un tocho Se viene también para aquí El tío ese No parecen malos Está lo que Se va esa Uno menos El caballo este No sé por qué Pero me daba la pinta El caballo este va por mí Qué flipas Que ya ves Míralo O sea, no va solo a por mí Pero va a tirar a la gente ¿Sabes? El tío Míralo Coge muy mal A lo mejor muere Cogiendo Coge bastante mal El tío Oye, ves Ya he muerto ¿Veo a venir a cogerme o qué? ¿Veo a venir a cogerme? Está en el medio de las dos A lo mejor se bugea el tío Y muere ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Me he bugeado yo! ¡No! ¡Oh! He saltado entre medio de los dos Y me había bugeado con el salto Tío Locura Nada de locos No sé lo que ha pasado Justamente digo Que a lo mejor se bugea Y me bugeo yo ¿Sabes? Bueno, el saludo ¡Suscríbete! No entiendo nada ¡Let's go! ¡G! ¡G! ¡Buena partida! ¡Let's go! Quinta victoria seguida en el modo difícil Está bien, ¿no? Oye Está bien, ¿no, gente? En plan, yo creo que un like en el vídeo de YouTube Deberí dejarlo, yo creo, por esas 5 wins ¡Perfecto! Arracha de 5 Muy buena ¡Descubio! ¡Suscríbete! ¡Esperar! ¡Ó Renato 6 Muchís�� y bien Existen